Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa presentando nuestro desafío matemático de estas dos primeras semanas de octubre. ¿De qué manera podemos interpretar las cantidades y magnitudes que se presentan en la problemática de la salud pública que nos permitan proponer alternativas de solución, cuyos resultados contribuirán en la elaboración de una editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad, lo cual es el producto de nuestro proyecto que se denomina ¿Cómo enfrentamos la problemática de salud pública? El mismo que fue presentado en el programa de ciencia y tecnología. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Transformamos las cantidades muy pequeñas de los problemas de salud pública de la comunidad en notación científica, en el cual aprenderemos a establecer relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades. Las transformaremos a expresiones numéricas que incluyen la notación científica, para lo cual responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar los tipos de telas que se utilizan para la fabricación de mascarillas caseras, con la finalidad de protegernos del contagio producido por los virus. Luego, recordaremos cómo expresar cantidades muy grandes y muy pequeñas mediante la notación científica. Continuaremos analizando una situación relacionada a los tipos de telas y el nivel de protección que ofrecen para evitar el contagio de los virus y bacterias, con la finalidad de contribuir con la solución a los problemas de salud pública en la comunidad. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Comencemos activando nuestros saberes! ¡No se olviden de tomar nota! ¿Cuál es el tipo de protección que nos brindan las mascarillas para evitar contagiarnos de las enfermedades producidas por los virus y bacterias? ¿Qué recuerdas sobre la notación científica y cuál es la importancia de utilizarla? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¡Escuchemos algunas respuestas! ¡Veamos la primera interrogante! ¿Cuál es el tipo de protección que nos brindan las mascarillas para evitar contagiarnos de las enfermedades producidas por los virus y bacterias? Revisemos la respuesta de Ana, estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia de la región Apurima. ¿Quién dijo? Mucha gente está enfermándose en mi comunidad porque el virus nos está afectando mucho y por disposición de las autoridades tenemos que usar mascarillas para evitar más contagios. Pero las mascarillas subieron de precio y están muy escasas y muchas familias al no encontrar empezaron a elaborar unas mascarillas caseras empleando las telas que tenían en casa como telas de algodón, lino, telas de toalla, otros telas de mantas andinas para estar a la moda y nos preguntamos ¿Cuál de las telas nos protege mejor de los virus? Así usemos estas mascarillas quizás sigamos exponiéndonos al contagio pero no podemos negar que es importante el uso de mascarillas porque nos ayuda a protegernos y evitar la propagación de los virus por las gotículas de saliva que emitimos al hablar, toser, estornudar, etc. Continuemos con la segunda interrogante ¿Qué recuerdas sobre la notación científica y cuál es la importancia de utilizarla? En esta oportunidad escucharemos la respuesta de Alan estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial de Chupaca quien dijo El número a por 10 al exponente n está expresado en notación científica donde el número a se llama mantiza y es mayor o igual que 1 pero menor que 10 además el exponente n debe ser un número entero Ahora, formula un ejemplo de un número que esté expresado en notación científica y que cumpla con la definición que nos ha presentado Alan Puedes iniciar ¿Terminaste? ¡Muy bien! Veamos si el siguiente número 5,12 por 10 al exponente menos 4 está expresado en notación científica Analicemos 5,12 es la mantiza y verificamos que si es mayor que 1 y menor que 10 cumpliendo con la primera condición Seguimos con la segunda condición Observamos que la mantiza está multiplicada por 10 al exponente menos 4 de donde podemos afirmar que el exponente de 10 es menos 4 siendo un número entero cumpliendo con esta condición Por lo tanto el número 5,12 por 10 al exponente menos 4 si está correctamente expresado en notación científica ¿Cómo sería la expresión simbólica de la notación científica? Veamos cómo lo expresó Alan A por 10 al exponente n donde A es mayor o igual que 1 y menor que 10 Además, n es un número entero ¡Muy bien! ¿Lo recordaron? ¡Sigamos adelante! Ahora te presento el siguiente desafío Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota Las familias de la comunidad amazónica de Pintayo están fabricando sus mascarillas para protegerse del contagio por el COVID-19 para lo cual utilizan diferentes tipos de telas como telas de camisa impermeables, lino, algodón, etc. Samuel, estudiante del quinto grado de una secundaria con residencia estudiantil ha escuchado que los virus son tan pequeños y no cualquier tela los detiene Por ello, algunos especialistas han recomendado el uso de telas no tejidas de alta densidad como los antifluidos, tifón, nylon, cerro sport que son telas sintéticas conocidas como polipropileno que tiene una porosidad de 40 nanómetros aproximadamente con una efectividad del 84% Por otro lado, se realizó pruebas con partículas de 0,06 micrómetros para medir la eficacia de las mascarillas elaboradas con paños de cocina y que resultaron el 73% de efectividad ¿Cuál de los tipos de telas tiene menor porosidad? ¿Cuál de las telas analizadas brinda mayor seguridad para la población? Puedes responder ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes Ahora lo revisamos Y no te olvides de tomar nota En primer lugar, veamos si comprendimos el problema Para lo cual, responderemos algunas interrogantes ¿De qué material están elaborando sus mascarillas los pobladores de la comunidad de Pintayó? Los pobladores de la comunidad están elaborando sus mascarillas con telas de camisa impermeables lino algodón etcétera pero no están seguros de la protección lo cual puede afectar seriamente la salud pública en Pintayó Según algunos especialistas e investigadores ¿Qué tipo de tela recomiendan? Recomiendan las telas no tejidas y de alta densidad como las telas de polipropileno como son el antifluidos tifón, nylon, etcétera que tienen una porosidad de 40 nanómetros con una efectividad del 84% Asimismo, se hizo pruebas con telas de paño de cocina sometiéndolas a partículas de 0,06 micrómetros obteniendo un 73% de efectividad Con los datos comprendidos podemos responder a la primera pregunta del problema ¿Cuál de los dos tipos de tela tiene menor porosidad? Las telas sintéticas de polipropileno tienen una porosidad de 40 nanómetros y el paño de cocina tiene una porosidad de 0,06 micrómetros Como podemos observar las telas de polipropileno están expresadas en nanómetros y los paños para cocinas en micrómetros y para poder compararlas debemos expresarlas en la misma unidad para lo cual emplearemos la notación científica Veamos Iniciemos con las telas de polipropileno cuyo nivel de porosidad es de 40 nanómetros Recordemos que un metro equivale a un millón de micrómetros y a mil millones de nanómetros Entonces podemos afirmar que un metro es igual a mil millones de nanómetros Lo que significa que un nanómetro es igual a un metro dividido en mil millones de partes iguales y una de esas partes es un nanómetro lo que significa que un nanómetro es una cantidad muy pequeña y simbólicamente podemos expresar como un nanómetro es igual a uno por diez al exponente menos nueve en metros Con esta equivalencia podemos expresar los cuarenta nanómetros a metros Continuemos Para expresar los cuarenta nanómetros a metros multiplicamos los cuarenta nanómetros por diez al exponente menos nueve Y para efectuar cuarenta podemos expresarlo como cuatro por diez Y este valor lo reemplazamos en nuestra expresión quedando cuatro por diez por diez a la menos nueve Y para resolver podemos realizar lo siguiente Cuatro por diez al exponente uno más menos nueve Aplicando las propiedades de la potenciación que dice En el producto de bases iguales los exponentes se suman ¿Lo recordaron? ¡Excelente! Resolviendo tendríamos cuatro por diez al exponente menos ocho expresado en metros De donde podemos concluir que los cuarenta nanómetros es igual a cuatro por diez a la menos ocho metros expresado en notación científica Ahora continuamos con la segunda tela ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! El paño de cocina El mismo que tiene una porosidad del 0,06 micrómetros Sabemos que un metro es igual a un millón de micrómetros De donde podemos afirmar que un micrómetro es un metro dividido en un millón de partes iguales Y una de esas partes es un micrómetro Como podemos observar un micrómetro es más grande que un nanómetro ¡Continuemos! Entonces podemos afirmar que un micrómetro es igual a un metro entre un millón Y esto es igual a uno por diez al exponente menos seis Porque un millón tiene seis ceros Para expresar los 0,06 micrómetros Procedemos de manera similar que en el caso anterior Multiplicamos los 0,06 micrómetros por diez al exponente menos seis metros De donde 0,06 podemos expresarlo en notación científica Y quedando 6 por diez al exponente menos dos Reemplazando en nuestra operación tendríamos 6 por diez al exponente menos dos Por diez al exponente menos seis Como podemos observar tenemos dos bases iguales ¿Qué se hacen con los exponentes? Muy bien, podemos sumarlo Entonces quedaría 6 por diez al exponente menos ocho Y estaría expresado en metros De donde podemos concluir que Los 0,06 micrómetros es igual a 6 por diez al exponente menos ocho metros Expresado en notación científica Como ya tenemos las medidas expresadas en una sola unidad Y en este caso los expresamos en metros Podemos comparar que la tela que tiene menor porosidad Y entonces nos puede brindar mayor protección La porosidad de la tela de polipropileno es de 4 por 10 al exponente menos ocho metros Y la porosidad de la tela de paño de cocina es de 6 por 10 al exponente menos ocho metros Podemos mencionar que los paños de algodón Tienen mayor porosidad que las telas de polipropileno Por lo tanto las telas de polipropileno tienen menor porosidad Y por eso nos brindan un 84% de efectividad Siendo las telas más recomendables en relación a las mascarillas hechas con paños de cocina Ahora continuemos con la segunda interrogante ¿Cuál de las telas analizadas brinda mayor seguridad a la población? Las telas de polipropileno tienen menor porosidad Por lo tanto protegen más a las personas Además han demostrado un 84% de efectividad Mientras que los paños de cocina solo el 73% Además debemos tener cuidado en su uso Como no permiten el pase de los fluidos y del aire Pueden afectar a las personas por prolongados periodos de uso Bien estimados estudiantes Estamos llegando al final de nuestro programa Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes Te dejamos los siguientes desafíos En una hoja del cuaderno Elabora una tabla en la cual debes clasificar los tipos de tela Que utilizan en tu comunidad Para elaborar sus mascarillas Considerando que la franela tiene una porosidad de 8000 nanómetros Las telas de poliéster tienen una porosidad de 240 micrómetros Y las telas de valleta tienen 360 micrómetros Luego exprésalas en notación científica Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 06 Que te permitirá ampliar tu comprensión sobre la notación científica Además, resuelve los problemas de las páginas 42 al 43 Del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos problema 5 Estimados docentes Valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de una tabla En la cual determine, mediante la notación científica La porosidad de las telas que emplean en la comunidad Para la fabricación de las mascarillas caseras Con la finalidad de brindar recomendaciones sanitarias al respecto Por otro lado, asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades De la ficha de autoaprendizaje número 3 Lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre la notación científica Estimados padres de familia Reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio Verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial Y los guarde en su portafolio de evidencias Trátalos con amor, paciencia y mucho respeto Lo cual contribuirá a una buena convivencia en tu hogar Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial ¡Aprendo en casa!